Inés Gómez Montt principalmente era conocida por su muy exitosa y polémica carrera de conductora de televisión. Sin embargo, desde el pasado 10 de septiembre, se dio a conocer a través de las noticias que existía una orden por parte de la policía, donde se decía que estaban buscando a Inés Gómez Montt y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, esto por presuntamente haber participado en un negocio no muy legal donde se llevaron casi 3.000 millones de pesos cuando salió esta noticia a través de sus redes sociales. Rápidamente Inés la aclaró. Ella negó rotundamente haber estado enterada de dicha investigación, pero ahora a través de una entrevista, un ex trabajador de Inés revela todo lo contrario. Esta persona afirmó que Inés y su esposo recibieron el pitazo de que la policía los estaba buscando. Por esta razón, ellos rápidamente se fueron a Estados Unidos. El ex trabajador comentó que Inés se encuentra muy muy mal. Ella y su marido están metidos en esta situación hasta el cuello, desde el año 2016. De hecho, cuando ellos se casaron en 2015, se dice que de un momento a otro la fortuna de Inés comenzó a crecer bastante. Para el 2016, Inés fue investigada por las autoridades por no presentar cómo debía su declaración. Ella declaró una menor cantidad de dinero de la que había ingresado a sus cuentas. La diferencia entre cantidades era bastante. Por eso las autoridades dijeron, aquí como que hay algo raro. Parece ser que en aquellos ayeres Inés logró obtener un amparo. Le pagó una cantidad al servicio de administración tributaria. Y con eso parecía que todo se había calmado. Sin embargo, como es bien sabido en este país, no se juega con Hacienda. Desde aquel entonces no le quitaron los ojos de encima. El mismo día que se supo que la policía había dado una orden para buscar a Inés y a su esposo, ella escribió que desconocía esta situación. Pero curiosamente se dice que desde junio pasado, ella se amparó para no ser señalada de haber realizado negocios con dinero de procedencia que quién sabe de dónde lo sacaron. Esta situación tiene muy preocupada a Inés, porque puede que pierda también a su familia. Como ya lo sabemos desde hace más de seis años, Inés no deja que Javier Díaz vea a los cuatro hijos que tienen en común. Por esta razón, con la orden de que la policía se los lleve a las instalaciones, Javier puede reclamar la guarda y custodia de los hijos en lo que ella arregla este contratiempo. Esta persona comentó que ellos se fueron a Estados Unidos porque en lo que las autoridades mexicanas investigan, ellos tendrían que estar en las instalaciones de la policía. Por eso es que ellos no piensan volver hasta que las aguas se calmen. En la entrevista, esta persona aseguró que si vuelven a México, de inmediato sería abradida junto a su esposo, ya que según se ha filtrado en los medios, fue un juez federal quien ordenó su presentación. Sus delitos son delicados, ya que los están señalando por el lado de dinero, y eso ya requiere de abradición preventiva para ambos, o sea que no podrían llevar su juicio en libertad. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.